Estas son las medidas de bioseguridad que se han dispuesto para el ingreso al mercado de San Roque ubicado en el centro de Quito, que estuvo cerrado por más de dos meses debido a que se registraron casos de COVID-19. Hemos hecho muchas adecuaciones para dar a nuestra clientela que esté segura, que es un mercado seguro, y todo, vengan, nuestras caseritas vengan y nos visiten, y todos estamos sanos, dando gracias a Dios. Además, se han colocado dispensadores de jabón y gel en diferentes puntos de este centro de abasto, que atenderá solo con el 30% del aforo. En comerciantes tendríamos unos 600 comerciantes aproximadamente, y en clientes unos 560 clientes. Hay 16 asociaciones dentro del mercado de San Roque. Cada asociación determina el número de comerciantes por giro de negocio. Ejemplo, si había unos 50 comerciantes de frutas, van a estar tal vez unos 10. Ya en el interior se han colocado vitrinas para evitar el contacto entre comerciantes y clientes. También se tomaron pruebas PCR a una muestra de los vendedores. Fueron 90 comerciantes del día martes y esta semana será un número igual. Inclusive van a tomar pruebas a los PCR a los estimadores. Son los ciudadanos quienes están felices con la apertura. No me da miedo, estoy muy contenta porque el mercado San Roque se ha abierto y es una ayuda para todos los que venimos a comprar. El mercado San Roque atenderá de lunes a domingo de 7 a 15 horas. Fernanda Ceballos, 24 horas.